Porque la inclusión social inicia cuando los más pobres acceden al mercado En Otusco el agro está primero Regresa desde el sueño, la mujer a su memoria Acude a su trabajo, madruga a sus dolores Le confías la tierra y a la tarde la encuentras Rica de pan, amarga de sudores En el corazón del anteliberteño, en las llanuras del nuevo renacer Salpo, Otusco, una luchadora mujer está escribiendo una nueva historia Tu historia Primeramente cuando yo empecé a trabajar Era mi vida muy atareada Trabajaba en la chacra con mis hijos chicos Porque yo era que tenía que trabajar en la chacra Regresar, verlos a mi madre, era muy triste Y yo como madre era muy sufrida Porque yo decía, ahora que hago, que hago, que hago Mis hijos, que espero de mis hijos Doña Emperatriz Aliaga Cabrera, hasta hace unos pocos años Como todas las mujeres de nuestro ande Labraba la tierra Atendía la casa Cuidaba a los hijos Sin mayor premio y reconocimiento que solo su satisfacción de madre Muchas veces sumida en el olvido y el maltrato de una sociedad machista Pero un día aprendió a volar Seguí trabajando, comencé con 80 litros, luego superé a 100, 200, ahora estoy con 500 litros Y a veces llego hasta 1000 litros Para procesar Y ahora mi economía lo veo muy bien Porque me siento contenta y feliz De ayudar a mis hijos A mi comunidad A todos mis vecinos Para que ahora sí Incentivarlos para críos animales Y ahora mi hija también lo está estudiando administración de empresas Está trabajando en la UNEP Ahí le pagamos su universidad Me ha cobrado 400 horas Pero ahora tengo como solventar esa educación de mis hijos Y te quiero dar gracias También a la municipalidad Que la municipalidad de Tusco me incentivó A través de sus trabajadores Nos hicieron hacer los moldes Las tapas Las tapas donde en este proceso Y yo en general de mi persona Mandé a hacer esas prensas Que son con gato En la cual yo he llegado a procesar hasta 120 quesos Y ahora mi economía es mucho mejor Para así Ahora aquí a mis hijos A mis hijos Somos 13 hijos A mis hijos ahora están mejorando su raza De sus animales Están produciendo más leche Tienen ayuda a su economía De ellos Gracias a mí Y ahora me parece Harry Gracias por ver el video.